olor que amigos bienvenidos mi nombre es miguel bonilla y nos vamos a conectar con el conocimiento a ver descubramos rápidamente que genera esta planta qué especie es o si es un híbrido cierto bueno el hecho es que aquí tenemos a nada más y nada menos que catleya canjamiana y quiero que una vez empecemos desde algo porque hay híbridos interespecíficos cuando usted escuchen la palabra interespecífico quiere decir entre especies listo inter entre y específico de especies entonces hay dos especies sé que aquí se encuentran dos nacionalidades interesantes aquí está mezclada por un lado lo que es catleya mossi quienes se separen o por decir un símil la mamá y tenemos por otro lado catleya purpurata que es de brasil entonces aquí se encuentra venezuela y brasil nosotros tenemos un vídeo si lo quieren ver aquí les dejamos como tal el link para que lo vean y es la especie simbólica nacional de venezuela y por otro lado tenemos catleya purpurata que es una especie pues muy linda muy hermosa si ustedes detallan aquí esto es una flor espectacular una inflorescencia con muy buenos colores tiene ese labio bien marcado de de tal de purpurata cierto tiene una forma bien grande de mosie miren cómo se nota estos esplaz no sé si saben hoy vamos a ver los términos un esplaz o digamos una pincelada o una marca es un color que se refleja en algunas de las partes de la flor y en este caso en los pétalos laterales no sé si se dan cuenta pues la velo y pétalo esos pétalos laterales tienen la marca vemos que por aquí hay un insecto cierto molestando un poquito puede ser porque ahorita esta flor es muy aromática bueno en este caso catleya canjamiana que es un origen interespecífico pues implica dos plantas que tienen como tal una planta que es con unifoliada no sé si ustedes ven los catales se vienen principalmente en unifoliadas bifoliadas de manera morfológica para tenerlo en cuenta y en este caso pues es una planta un poquito más coriácea es espectacular es fácil de manejar un ejemplo nosotros sembramos en maceta grande porque generalmente pues el porte a veces alcanza hasta un metro o mucho más o sea tienen mucho así de catarea purpurata en esa mezcla y como tal pues usamos sustrato que tiene que ver con pino carbón y piedra cada una en su misma proporción sea pino carbón y piedra ese es el sustrato usamos una maceta de tipo orquídea que tiene cinco huecos no sé si ustedes han preguntado qué es una maceta de orquídeas en este caso la meta para orquídeas por un lado tiene que tener este hueco largo este hueco mediano tiene un hueco aquí basal y voy a hacer esta vueltica para que la vean aquí vean el remolino que se puede formar y otro hueco que aquí en punto eso permite como está uno que cuando reguemos la planta el agua le filtre muy bien y dos la ventilación es decir el aire la fluctuación pueda también muerse por acá abajo y ponemos una muy buena hidratación nosotros esta planta ya estaba hidratada y si pueden ver la residencia que se ha tenido muy bueno excelente secado sea podemos nosotros está regando cada uno cada tres días recuerde que el riego no es con base a la planta como tal sino principalmente al sustrato y el secado ambiental esta planta pues nosotros hemos dado muy buena exposición al a la luminosidad por unas dos tres semanas para poder luego disparar una muy buena floración entonces pueden ver generalmente pues ella en algunos casos como vemos aquí ha florecido en ese subdubulbo algunos dirán que viejo tenía laboratía por mucho tiempo tomó un tiempo de hacerse madurar lo que hemos detallado cierto en este clon en particular que nosotros tenemos por si algunos desean adquirirlo o si algunos también tienen otros otros clon diferentes aquí tenemos esta abejita molestándonos yo sé que uno ve las catleyas y recuerden que las catleyas son el símbolo de américa queremos invitar lo siguiente para todos ustedes están conectados estamos en otros ahora en el mes de diciembre tenemos súper promociones en toda la academia de corporquidia en www.corporquidia.com ahí está toda la academia tenemos cursos talleres diplomados sobre catleyas dendrobium falenopsis diplomados en cultivo diplomados en cultivo en vitro en nutrición bueno en muchísimas áreas pero ahora hemos sacado nosotros para las catleyas todo lo que tiene que ver con la colección de catleyas de américa entonces tenemos unos vasos especiales para que los quieran adquirir pero no adquieren solamente un vaso sino que quieren ustedes y si quieren adquirir en el catálogo adquirimos educación y conservación ustedes dirán cómo así si nuestros mus de orquídeas van más allá la gente no solamente quiere un vaso con ese vaso usted puede asistir como tal al curso de catleyas de américa que lo vamos a dar durante varios momentos en este año como en el próximo año pero adicionalmente a eso vamos a estar en un simposio de catleyas donde vamos a compartir con varios expertos adicional a eso por cada vaso que compre vamos a sembrar una catleyas llamamos una catleyas que es endémica de un país y vamos a aprovechar para hacer en nuestros bosques tenemos para conservarla conservarla entonces no solamente estamos diciendo oiga mire adquirir este vaso para que nos acompañe nuestro café de orquídeas en nuestro momento de orquídeas o que estemos con nuestra bella orquídea si no es un vaso de colección porque son números limitados pero adicional a eso vas a tener acceso a cursos y a otros componentes entonces imaginen que los estamos invitando a que sigamos amando la vida y que las catleyas que no son el símbolo de américa porque si estamos en el mundo de las orquídeas en el planeta de las orquídeas y estamos en américa cierto y donde américa pues la catleyas el símbolo pues estamos enfocando en conservar catleyas también de américa uno de los principales grupos ya saben que corporkidia no solamente promueve educación sino también conservación investigación acceso a la comunidad también están apoyando un programa grande que tenemos más de más de 1200 niños que educamos totalmente gratuitos entonces están invitados a participar en todo esto adicionalmente hay un libro para que puedan aprender más sobre catleyas y cualquier duda cualquier inquietud escriban el siguiente número más 57 si no son de colombia 3 17 277 10 78 mi nombre es miguel bonilla todo mi equipo y mi persona estamos súper atentos a que nos conectemos con cuerpo orquídea con todo este maravilloso mundo ya saben nunca paren de aprender sea con nosotros con otras personas y aprendan por dos motivos no porque ustedes tengan que dar cosas a la orquídea sino que la orquídea te pide cosas y es bueno conocer la necesidad de las orquídeas entonces los dejo con esa espectacular floración que se la gocen que se la disfruten y ya saben orquídea amigos estamos siempre para que amemos las orquídeas para que nos conectemos con las orquídeas para que respetemos la vida para que conservemos la vida y para que la disfrutemos la gocemos y también la olfateamos esta planta tiene un aroma exquisito bueno hasta la próxima chao chao y